Hay palnejate que le gusta el perreo Dile a tu amiga que le gusta el maleanteo Que tengo la ganga ready para el sateo Yeah, dime que hay pa dañar Yeah, si la baby es exclusive Ella es parchadita solamente con tu sip Yeah, dime que hay pa dañar Yeah, si la baby es exclusive Ella es calladita y le gusta el perreo Le gusta la tricona y se matan al teo Ella es exclusive Ella es parchadita solamente con tu sip Tu sip Desde que te conocí alteraste mi sentido De pronto que te extraño ya tres días me he perdido En la locura no sales de mi cabeza Dime que me hiciste, no hay quien te supera En la noche se hace cala sola en coche Con sus amigas le gusta salir de roce Sin compromiso porque no hay quien la controle Solo me quiere cuando tiene tentaciones En la noche se hace cala sola en coche Con sus amigas le gusta salir de roce Sin compromiso porque no hay quien la controle Solo me quiere cuando tiene tentaciones Ya, si la baby es exclusive Ella es parchadita solamente con tu sip Yeah, dime que hay pa dañar Ya, si la baby es exclusive Ella es calladita y le gusta el perreo Le gusta la tricona y se matan al teo Ella es exclusive Ella es parchadita solamente con tu sip Tu sip, ya La canta entre uno, se arrebatan Pariseos, mucha juana Noche de perreo, nada de rumba sana Te gusta que te rompa mi mulata Si me baño de tu piel y te chingo cuatro patas Yo soy adicto, yo se la aplico en lo oscuro solito Gano solo de quitarle sellito Yo no me explico que tiene ese booty Que me volvió adicto Yeah Un poco de alcohol pa' encendernos mi amor Tal vez agresivo que no fuimos a vapor Se nota que tú quieres que te quite la de oro Enredados los dos, puro fuego mayor This is the real music one second Ando con Jalo, Katy, baby Dímelo Martínez, me llamo bro What's up man, Jordi Toon Can, selecta bro Estamos rompiendo muchachos Estamos rompiendo Hasta la ciudad sorpresa Musical dealers Si can, 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 can El Tire Home Jordi Toon Controlando la zona sur